¿Qué hay de nuevo en TikTok? ¿Sandía, Coca-Cola y mentos? ¡No, no puede ser! No lo creeré hasta que no lo compruebe. ¡Corramos! ¿Dónde está Britney? ¡K, D, F, D, F, y juntas digamos For Fun! ¡Oye, vaya Britney! Ven aquí, te mostraré un truco genial. ¿Cómo cargar el teléfono? Me quedé en shock cuando vi esto. Vamos a comprobarlo, ¿no? Bueno, vamos a comprobarlo. Aquí está la Coca-Cola y yo trají los mentos. Ahora vamos a verter todos en la cola. ¿Dónde están los mentos? ¡Ay, no! ¡Se derramaron sobre mí y se cayó al suelo ahora! Tendré que recogerlos todos del suelo. ¡Guau! ¡Es una sandía creciendo aquí abajo! ¿Es en serio? ¡Qué genial! ¡Es justo lo que necesitamos! ¡Me lo llevo! ¡Es pesado! Britney, encontré una sandía justo debajo de la mesa. ¿Debajo de la mesa? Pero aquí no hay nada. ¡Qué extraño! ¿Y cómo vamos a cortarlo? ¡Fue una idea bastante peculiar! ¡Déjame intentarlo! ¡Tengo un cuchillo justo aquí! ¡Genial! ¡Y tenías miedo! ¡Muy bien! ¡Dame una mitad a mí! Necesitamos cortar un agujero para Coca-Cola y los mentos. ¡Quiero hacer una forma de estrella! ¡Mira! ¡Qué bonito, ¿verdad? Britney, vierte la Coca-Cola y echaremos los mentos. ¡Espero que funcione todo! Ahora enchufamos el cable de la carga del teléfono en un extremo y el otro extremo estará listo. ¿Funciona? ¡Realmente funciona! ¡Y se me ocurre una idea! Traeré un montón de sandías y probaremos cargar algo muy, muy grande. Sugiero cargar una computadora. Pero necesitamos preparar todas estas sandías. ¿Me ayudarás? ¡Y salió perfecto! ¡Tenemos que llenarlo todo con mentos! ¡Espero que funcione! Britney, vamos a probar y encender la computadora portátil rápidamente. ¡Muy bien! ¡Funciona! ¡No puedo creer lo que funcione! ¡Ahora probemos con el televisor! ¡Vamos! ¿Sí funciona? ¡De verdad funciona! ¡Qué genial! ¡Oops! ¡Apagamos toda la electricidad del planeta! ¡Pero probamos el truco! ¡Genial! ¡Odio limpiar! ¡Es tan aburrido! ¡Ay, cuántos envoltorios de caramelos! Bueno, necesito hacer un descanso. ¡Miraré TikTok! ¡Wow! ¡Hay un nuevo life hack! Muy bien. ¿Es en serio? ¡Tengo que mostrárselo a Britney! ¡Oh! ¡Eso me dolió! ¡Pero necesito esto! ¡Britney, hola! ¿Qué haces? ¡Déjame mostrarte un life hack! ¡Es genial, ¿verdad? ¡Vamos a comprobarlo! ¡Claro que sí! ¡Entonces vamos! Te traje Coca-Cola y tú trajiste muchos productos de limpieza. Ponemos un embudo en la botella de Coca-Cola y ahora... ¡Tú viertes el producto de limpieza en la botella! ¡Perfecto! ¿Todo el producto se asienta en el fondo? Sí, así que hay que agitarlo todo. ¡Así! ¡Wow! ¡Funcionó! ¡La Coca-Cola se volvió de color azul! ¡Y grilla! ¡Mira! ¡Esto es genial! ¡Así! ¡Wow! ¡Hay un nuevo life hack! ¡Es interesante! ¡Veamos! ¿Qué más? ¿Dónde está mi jeringa? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Excelente! ¡Señorita! ¡Sin movimientos bruscos, por favor! ¡Ay! ¡Qué jeringa tan enorme! ¡No! ¡No gracias! ¡No quiero! ¡Me voy de aquí! ¡Necesito un poco de polvo para la cara! ¡Ay! ¡Es demasiado polvo! ¡Ay, Britney! ¿Qué te pasa? ¡No veo detrás de tanto polvo que hay! ¡Ay, no! ¡No estornudes! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ahora sí estamos todas empolvadas! ¡Déjame mostrarte un truco genial! ¿Quieres comprobarlo? ¡Bueno, entonces vamos! Necesitamos Coca-Cola. Vertemos la Coca-Cola en un vaso. ¡Perfecto! ¡Ahora es tu turno! ¡Sí! Tengo que triturar el carbón con un martillo. ¡Golpeamos! 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 ¡Y más! Bueno, pues creo que ya está pulverizado. ¡Es suficiente! ¡Ahora echa todo en la Coca-Cola! ¡Y esperemos que funcione! ¡Y ahora esperemos que el tiempo se acabe y juguemos! ¡Ajedrez! ¡Yo no perdí! ¡Yo no perdí! ¡Ay! ¿De dónde viene ese ruido tan fuerte? ¡Ah! ¡Es la alarma! ¿Qué pasó con nuestra Coca-Cola? ¡Se convirtió en agua normal! ¡Qué divertido! ¡Necesito hechizar a Alex! ¡Alex a partir de mañana no podrá apartar los ojos de mí! ¡Hermanita! ¿Qué estás haciendo? ¿Adivinando de nuevo? Déjame mostrarte este TikTok. Es mucho mejor. ¿Quieres comprobarlo? Necesitamos verter un poco de Coca-Cola en el plato. ¡Listo! Luego colocamos una vela encendida en el centro del plato y lo cerramos. ¡Sólo mira! ¡Es real! ¡Funciona! ¡Estoy sorprendida! ¡Qué genial! ¿Y qué es este video? ¿Esto es realmente cierto? ¡Hay que comprobarlo! ¡Vayamos justo ahora a comprobarlo! ¡Ay, mi cola! ¡Mi teléfono! ¡Otra vez se ha mojado! ¡No puede ser! ¡Pero funciona! Bueno, así que vamos con Britney. Necesito concentrarme. ¡Lo lograré! ¡Muy bien! ¡Y otro más! ¡Ay, Chris! ¡Mi yenga! Lo siento, Britney. Es urgente. Mira esto. ¡Vamos a repetirlo! ¡Estoy de acuerdo! ¡Vamos! Te traje una caja de Coca-Cola. Espero que esto funcione. Ahora vamos a construir toda la estructura. Necesitamos ahora poner chocolates. Y después las tapas. Ponemos el imán. ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Realmente funciona? ¿Cómo sostiene las tapas? ¡No lo puedo creer! ¡Ay, no importa! ¡Quiero el chocolate! ¡Necesito regar mis cactus! ¡Wow! ¡Nuevo TikTok genial! ¡Esto lo podemos hacer! ¡Perfecto! ¡Ahora tendré que ir con Britney! ¡Ay, qué aburrida revista! ¡Estoy cansada de ella! ¡No pienso leer nada más! ¡Ay, Chris! ¡Estás de nuevo aquí! ¿Qué me vas a mostrar esta vez? ¡Wow! ¡Me cuesta creer esto! ¡Así que vamos a comprobarlo! ¡Mientras la abuela duerme, vamos a tomar su cesta de hilos y aros! ¡Y corramos antes de que se despierte! ¡Ay, por qué hace frío tan de repente! ¿Dónde está mi manta? ¡Mi manta nueva! ¿Puedo tomar un poco de cola? ¡Tengo mucha sed! ¡Ay, qué deliciosa! ¡Me encanta! ¡Ay, no puedo resistirme! Lo siento, Britney, pero la Coca-Cola quiere saludarte. Bueno, no importa. Ponemos una tela bordada en la botella, aseguramos todo con una banda elástica y ahora tú. Necesitamos un jarrón con agua. Vertemos el agua a través de la tela. ¡Justo así! Y ahora vertemos un montón de palillos de dientes. Creo que estos son suficientes. ¡Es hora de comprobar! Hmm, voy a intentarlo yo primero. ¡Wow! ¡El palillo de dientes atraviesa la tela! ¡Pero el agua no se escapa! ¡Funciona! ¿Pero cómo? ¡No lo entiendo! ¿Qué hay de nuevo en TikTok? ¡Ay, nunca había visto esto antes! Muy bien. ¡No puede ser! ¡Esto se ve legendario! ¡Voy corriendo a mostrarle a Britney! ¡No puedo esperar mostrárselo! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Mis cosas van bien! ¿Y tú? ¡Denme un besito! Todo está bien conmigo. ¡Te amo demasiado, mi hermosa! ¡Te mando muchos abrazos con mis musculosos brazos! ¡Y estas flores también! ¡Muchas gracias! ¡Eres el más lindo de todos! Bueno, adiós. ¿Qué pasa, Chris? ¿No? ¿Tik Tok? ¿Quieres comprobarlo? ¡Interesante! ¡De acuerdo! ¡Vamos a la cocina! ¡Let's go! Traje el botiquín. Definitivamente lo necesitaremos. ¡Claro! Y además se ha preparado batas para nosotras. Además, también gafas protectoras, pegatinas con el logo de Tik Tok y guantes. ¡Podemos empezar! Entonces, vertemos la Coca-Cola en el matraz. Luego, necesitamos verter la gelatina en ella. ¡Wow! ¡Está burbujeando! ¡Increíble! Ahora, tomamos una jeringa, recogemos un poco de la Coca-Cola y la vertemos en el aceite. ¡Muy bien! ¡Realmente hemos creado un juego de Coca-Cola! ¡Es hora de recoger todo! ¡Solo mira! ¡Qué increíble se ven, ¿verdad? ¡Estoy lista para probarlos! ¡Wow! ¡Son realmente deliciosos! ¡Me encantan! ¡Es verdad! ¡Me encantan a mí también! ¡Ahora probemos uno más grande! ¡Justo así! ¡Lo sacamos! ¡Es realmente grande! ¡Pero se ve delicioso! ¡Perfecto! ¡Ahora tengo que probarlo! ¡Lo mordemos! ¡Tomamos todo el jugo que tiene adentro! ¡Está muy delicioso! ¡El Lifehive funciona! ¡Ahora hay un saludo! ¡Ahora hay un saludo! ¡Gracias!